buenos días bendiciones por aquí vamos haciendo el videito de las calles en esta mañana esa chica está ahí como que vendió a crédito con la mano puesta en la cabeza con la mano puesta en la cabeza de esta forma así así que vendió de que a crédito y no le pagaron eso no es crítica, eso no es crítica vamos a ir para abajo esa casa está cerrada tú sabes que ahí no, me imagino que no está en la plaza está como despejada la calle, bueno al menos por aquí tú sabes que aquí sí, es allí al lado al menos por aquí está despejada no voy a pasar ese vídeo tengo que pasar ese vídeo porque no veo nada con ellos No, no, espera que no. Vamos a esperar que no. Los dos ya pensé que se me habían rayado. Se ve bonito el cielo. Hoy azulito. Con su nubecita, pero... Se ve bonito el cielo. 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 Se veДа. Se ve bonito el cielo. Se ve bonito el cielo. Se ve bonito el cielo. Y se ve bonito el cielo. Tiene que anotar ahí eso Tony, anotarlo, anotarlo, porque eso así no, allá viene, 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 viene llegando el avión, el avión, el avión, así viene lento. Súbete. Ay, qué pasito viene. Ay, sí, sube. ¿Se ve que viene Valentico? Sí. Para la alta ahí. ¿En el aire? Cambiando una goma seguro en el aire. Ay, yo quiero montarme un avión otra vez. Bueno, qué fácil. Irnos para Colombia. Vamos para Colombia. Ah, pero el paseo es ahora en enero, ahora el... ¿En enero o febrero? A Colombia. Bueno, recuerdo si en enero o en febrero. Una basura por todos los recones hoy. Hoy se aparece mucha basura en todos lados. Mira otro ahí que vendió a crédito. Mira, por aquí hace 20 cristales también. La gente más recibió puede trabajar el temporado. Por ahí. Mira, se va a hacer el ahijamiento aquí. Que se va a hacer. O. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.